La ciencia como campo de batalla, también campo de batalla político y disputa entre la gestión actual del presidente Alberto Fernández en relación a la herencia recibida de la gestión de Cambiemos. Estamos con Agustín Campero. Muchísimas gracias, Agustín, por estar aquí. Muchas gracias, Luciana, por la invitación. Agustín es un economista especializado en ciencia y tecnología y fue durante la gestión anterior del presidente Mauricio Macri secretario de Articulación Científica y Tecnológica de la Nación dentro del Ministerio de Ciencia, Dino Barañao, después Secretaría de Ciencia. Agustín, ha habido polémica en los días pasados en relación a los aumentos prometidos por Alberto Fernández y ciertos reclamos de investigadores del CONICET. ¿Cómo ves esa discusión? Sí, hubieron varias polémicas. Una de ellas se dio en torno a cómo queda alterada la pirámide, el orden jerárquico dentro del Comité del CONICET por los desfasajes que hay entre, bueno, entre becarios y los investigadores, ¿no? Y la incertidumbre que hay respecto a eso. Han habido algunos anuncios, pero de las cuestiones concretas que tenemos hoy efectivamente hay una alteración de, digamos, de la relación entre salario y escalafón, que eso en investigación es muy importante. Ahora, el gran reproche es que Cambiemos desatendió el salario de los investigadores y de los científicos en Argentina y las condiciones laborales. En la información que vos tenés en esa serie histórica que se continúa del kirchnerismo a la gestión de Cambiemos, ¿cómo se comportó esa curva? Bueno, el último año fue un año bastante difícil. Este último, 2019. Claro, porque desde que tenemos la crisis económica muy aguda y que había que avanzar, digamos, en contribuir a reducir el déficit fiscal, que es algo que necesita la economía para regularizarse y normalizarse, en general el sector público es el que tuvo los aumentos más lentos respecto al avance de la inflación. Eso hay que reconocerlo y a nosotros nos hizo gustado que para el caso de los científicos y de los becarios eso haya acompañado mucho mejor el avance, digamos, de la inflación. Así que la recomposición está bien. Lo que creo que hace... ¿Cuánto perdió en términos de poder adquisitivo el salario de los investigadores? Bueno, hay distintos números. Yo creo que ahí tenés que ver la serie histórica. La Argentina, lamentablemente, tiene históricamente, en comparación con otros países, los investigadores ganan menos que en otros países en términos relativos. Lo que hay que decir también es que hasta que sucedió el despuntar, digamos, fuerte de la crisis a partir de cómo empezaron las devaluaciones, el salario de los investigadores había venido evolucionando con cierta lógica, ¿no? Lo que también es cierto es que el funcionamiento del sistema se estaba garantizando, por supuesto, con las dificultades propias de la administración pública en el tema de los recursos, pero se estaba garantizando bien. Ahora, sí, ahora, Agustín, vos dijiste recién una explicación de por qué 2019 fue particularmente negativo para los salarios de los investigadores en relación a la contribución que había que hacer para reestructurar las cuentas fiscales. Este gobierno plantea una contribución para reestructurar la solidaridad social. ¿Siempre son los investigadores o necesariamente son los investigadores o esos eslabones más finos de los sistemas que terminan pagando con su pérdida de poder adquisitivo? No. ¿En este caso son los jubilados o antes fueron los investigadores? No, sí, yo creo que el ajuste sobre los jubilados es muy fuerte y aparte se hizo de modo bastante polémico todo el paquete jubilatorio con la aprobación del proyecto de ley de la semana pasada. ¿Pero menos fuerte o más fuerte que el ajuste de los salarios de los investigadores? No, porque yo creo que hay que verlo en su conjunto, ¿no? Porque estamos hablando de los investigadores del CONICET. Si vamos a los investigadores del sistema universitario, a los docentes universitarios, la evolución salarial fue mucho más importante. Y creo que este gobierno tiene un sesgo demasiado CONICET-céntrico y siempre se hace énfasis sobre la cuestión del CONICET. Inclusive en el discurso de ayer del presidente, desde el punto de vista científico, las universidades estuvieron ausentes en el discurso y eso es un gran error. El CONICET aporta aproximadamente 10.000 científicos a un sistema científico que podemos llegar a decir, entre científicos y becarios, puede llegar a tener aproximadamente 100.000 personas o 100.000 personas que suben sus currículums diciendo yo hago actividades científicas. Y ahí el gobierno de Camimos hizo logros muy importantes como haber aumentado mucho las dedicaciones exclusivas para que hagan investigación en las universidades y aumentó el presupuesto para hacer investigación en las universidades. Es decir, a ver, repasemos de vuelta esas cifras. ¿El sistema científico total tiene 100.000 investigadores? Sí, aproximadamente gente que se considera que hace actividades científicas 100.000 personas. 100.000 personas y eso es sumando las universidades y las instituciones como el CONICET y otras. El CONICET, el INTA, el INTI, etc. Ahora, ¿el CONICET solo cuántos investigadores le aporta esos 100.000 totales? Le aporta 10.000 investigadores y 11.000 becarios. Bien. 11.000 o 12.000 becarios. Bien. Y tu mirada es que el presidente Alberto Fernández, por un sesgo, está demasiado concentrado en el CONICET y está desatendiendo la investigación de las universidades. Es un sesgo... Que tienen la mayoría de los investigadores. Es un sesgo histórico, muy propio del kirchnerismo, por otra parte, y que se acentúa con decisiones que viene tomando el gobierno nacional. Hace dos semanas se sacó un decreto de necesidad de urgencia que cambia el estatus de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de algunas cuestiones del CONICET. Del CONICET, el presidente del CONICET pasa a tener rango de subsecretario a secretario. Eso es muy discutible que salga en un DNU. No hay urgencia para eso. ¿Y por qué es delicado que tenga rango de secretario a subsecretario? ¿No puede ser considerado, como sostiene el relato de esta presidencia que apoya a la ciencia y le da una legitimidad y una entidad que cambiemos al convertirlo en secretaría, le habría arrestado? No. Yo creo que en un contexto de restricción presupuestaria, no sé si tiene mucha lógica, pero aparte, hasta ahora, el rango para el presidente del CONICET venía funcionando bien. Ninguno de los presidentes del CONICET, de ninguno de los gobiernos, venía diciendo, tengo que ser secretario de Estado. ¿Qué ventaja tiene ser secretario de Estado? ¿No implica una discusión de mayor entidad, mayor poder de negociación? No, porque es el rango para el presidente y el vicepresidente. No, no es. Y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, mediante el DNU, ahora pasa a ser un educte autárquico, como lo es el CONICET. Y eso le quita poder de decisión, de iniciativas políticas, al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo vuelve más autárquico. Y esto, para nosotros, profundiza un sesgo negativo de la ciencia argentina, que es la atomización, la extrema atomización. Y entendemos nosotros, y hay cosas que se dieron ayer en el discurso, Atomización en términos estratégicos, es decir, no hay un ministerio que tenga una visión general y un poder general para conducir ese destino. Tiene menos capacidad de decisión sobre organismos que aplican política pública y que pasan a ser autónomos. El decreto, aparte, no es bueno desde el punto de vista de que reemplaza a una ley que era clara en cómo se tenía que gobernar la agencia. Este decreto es difuso. Entonces, sumado a lo del discurso de ayer del presidente, acá tenemos una mezcla de lucha entre facciones internas dentro del gobierno y discrecionalidad. A ver, en dónde es, a ver, explicarnos esta idea de la lucha entre facciones en relación a la ciencia, ¿de sí? No, a todas las áreas del gobierno. Esto se vio claramente ayer, no solamente en lo que se dijo, sino también en lo que no se dijo y en los lenguajes gestuales. Pero nosotros entendemos... Y en términos de la ciencia, ¿dónde se vio? En términos de la ciencia, la atomización responde a la necesidad de que distintos grupos tomen autonomía y tengan mayor discrecionalidad. Esta idea del loteo en relación a los grupos de poder del Frente de Todos. Y relación y autonomía presupuestaria para desarrollar sus políticas. O sea, ¿se conforma cada uno con una agencia o una institución? ¿Esa es un poco la idea? Eso podría llegar a estar detrás. Nosotros tememos que haya algo de eso. Pero aparte, entendemos que no había necesidad de sacar esto por un DNU. Esto tiene que ser ratificado por el Congreso. Está mal haberlo modificado mediante un DNU. No había ningún apuro, ninguna necesidad y urgencia. ¿Qué urgencia puede haber en eso? Hay en ese DNU que le da más autonomía y autarquía a esta agencia de coordinación. ¿Cómo se llama? ¿Agencia? Agencia de promoción. Antes era Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Yo ahora creo que es una agencia de promoción de la investigación. Bien. ¿Hay un manejo de fondos propios? El DNU le da más independencia. Sí, sí, le da autarquía. Le da autarquía y mayor poder de decisión. Esto puede ser bueno o malo. No está claro en el DNU. Pero tiene que ser transparente. De acuerdo a la trayectoria, nosotros entendemos que está mal la atomización, que es algo típico, negativo del sistema científico-tecnológico argentino, que tiene que haber más coordinación. O sea, que siempre fue un desafío y siempre fue un escollo hacia el avance. Entonces, esto atentaría contra una mejor coordinación. Agustín, vos sos como economista y en esta particularidad, esta especialización de pensando en la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Cuántas, en términos de patentes, que logra desarrollar una institución, por ejemplo, como el CONICET? ¿Cómo se ha comportado esa productividad científica del CONICET en los últimos años? Bueno, es históricamente baja. El sistema científico-tecnológico argentino, o el sistema económico argentino, lamentablemente patenta bastante poco. Yo no estoy tan seguro que esa sea la mejor unidad de medida, porque hay que poner un montón de cosas en consideración, como la facilidad de obtener una patente y la cultura de desarrollar patentes. Yo creo que en este momento eso hay que atacarlo con todo, y que hay que hacer mayores esfuerzos de que la ciencia tenga mucho más impacto en el desarrollo y en la calidad de vida de los argentinos. Y nosotros tenemos la convicción de que eso hace, si vos generas más empresas basadas en conocimiento, más empleo basado en conocimiento, si todos los entramados productivos tienen mejor tecnología, tienen gente que estudió más y puede ser especialista en eso y puede exportar mucho más. Pero desde la especificidad del CONICET, ¿cuál sería la medida, la unidad de medida para evaluar si su productividad se conecta con el desarrollo del empleo, de la industria y el desarrollo social en la Argentina? A mí me gustaría que sea, por supuesto, lo que ya es, que es papers publicados, pero también que sea desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos procesos, creación de nuevas empresas y patentamiento de todo eso. Esas yo creo que son las unidades medidas que tiene que tener no solamente el CONICET, sino también, por ejemplo, las universidades. Ahí hay una tensión siempre, ¿no? Porque la Argentina tiene un sesgo muy fuerte alrededor de la ciencia básica, que no está mal, pero sí está mal el sesgo, ¿no? La ciencia básica, por supuesto, es la base del avance. O falta dar el salto a la ciencia aplicada, quizás. Sí, al desarrollo de procesos, productos e impacto, me olvidé de este que es importante también, impacto en política pública. Claro, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el Matanza-Riachuelo? ¿Qué hacemos con el Reconquista? ¿Qué hacemos con los bosques nativos? Ahí la visión científica tiene que estar presente, es indispensable, tomar decisiones en base a información científica, pero eso también tiene que ser reconocido en el interior de las carreras científicas, en el CONICET y en las universidades, y eso no está bien reconocido. El presidente Alberto Fernández se refirió ayer a que este era un gobierno de científicos y no de CIOs. ¿Crees que se está dando efectivamente este, es un gobierno con mayor presencia de los científicos, por ejemplo, del CONICET? Mira, yo creo que eso es una chicana, que el gobierno anterior era un gobierno de CEOs, es una chicana, y el otro es una sobreactuación. No había ni tantos CEOs en el gobierno anterior, ni ahora que haya bastantes científicos del CONICET entre los ministros, es necesariamente bueno, ahí déjame hacer una reivindicación más bien a la política, porque para ocupar un lugar vos tenés que estar muy capacitado, y creo que ahí está lo positivo de decir, bueno, mientras más capacitado esté mejor, pero también tenés que tener habilidades y capacidades propias de la actividad política, que quizás en algunos casos faltaron en el gobierno anterior, digamos, teniendo una visión que no estaba tan ligada a la política tradicional o a la política pública, y ahora no puede tener un sesgo de determinada disciplina, porque vos cuando avanzás en una carrera académica, una carrera científica, no se te premia por lo mismo que se te debería premiar para desarrollar política pública, son habilidades y capacidades distintas, y lo dicen los propios investigadores. Lo que tiene que avanzar la Argentina, y el gobierno anterior hizo esfuerzo de estos gobiernos, y hace este esfuerzo, nosotros lo vamos acompañando porque es algo bueno, es en la presencia de más científicos en la burocracia del Estado, y que eso sea reconocido al interior de las instituciones científicas, en la propia carrera de los científicos. Eso está bien, nosotros desarrollamos un programa para eso, y esperamos que eso se extienda, eso sucede en todos los países. Es algo que se dice asesoramiento científico a políticas públicas, uno de los capítulos es ese. Y Agustín, la última pregunta, en relación a los ingresos a la carrera de investigador, por ejemplo en el CONICET, ¿cómo está respondiendo la actual gestión comparada con la gestión de Cambiemos? Bueno, anunciaron un aumento en la cantidad de ingresantes, pasar de 450 a 800 aproximadamente. Un gran debate sobre ese número el año pasado, si era razonable ese número para la ciencia argentina. Claro, no lo podés ver solamente por el CONICET, hay que ver al sistema científico-tecnológico en su conjunto. Yo creo que, viendo ese conjunto, hoy por hoy el mayor déficit está en que las universidades necesitan incorporar más doctores con dedicación exclusiva. Eso me parece a mí que es lo que voy a apuntar. Hacen falta más científicos de carrera en distintas instituciones, y el crecimiento del CONICET es bastante, por así decirlo, poco planificado, ¿no? Alrededor de temas en cuestiones geográficas, me parece que ahí hay que ponerle énfasis. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias a vos. Seguiremos analizando el tema de la ciencia, que es apasionante y es clave para el desarrollo de la economía de conocimiento en Argentina. Gracias. Nos vamos ahora con nuestro móvil, Jerónimo Mure en el 6. Se activó el protocolo en relación a...